Visión Tunnel estaba ya mandada a máster, empecé a hacer un álbum, que no ha llegado. Se ha retrasado mucho por la pandemia, por el COVID, no quería, no quiero sacar un álbum y no girar con él. Quería hacer primero esta gira de Moonlight, de Visión Tunnel, de todo lo que no se ha podido por el virus, y luego sacar el álbum. Entonces, desde como octubre del 20, empecé a hacer música, con la idea de, mi idea era sacarlo en verano del 21. Tenía que irlo retrasando, tenía que irlo retrasando, pues por diversos factores. Y quería, mi ilusión era sacar música en mi cumpleaños, era una idea que tenía como desde que tenía 21 años, 22 años, como para mí es una fecha importante. Marca también un poco el inicio del verano, que para mí es, no sé, como que me siento más yo, como en esa época del año. Dije, bueno, pues con toda esta música que está trabajada vamos a ir sacando algo porque no me voy a quedar callado hasta Dios sabe cuándo. Yo tengo un problema para sacar singles, que es que no sé la gente que me escuche. Me refiero, hago tantas cosas distintas. Cuando saco un track suelto, no contento a todo el mundo. Hay gente a la que le gusta escucharme rapeando, hay gente a la que le gusta escucharme cantando. Entonces dije, bueno, y si hacemos pues como un pequeño EP y toco un poco todos los palos, entonces este verano sería como el track radio friendly, entre comillas, que puede gustarle a todo el mundo. La balada y el tema duro. Mualik tiene ese slot dentro del EP, de cáncer, capricornio, virgo. Hey yo, es Carlos, a.k.a. CB, cruzi, 922928. Yo no uso las redes sociales y soy muy mal usándolas. Cuando las uso soy muy mal usándolas. A mí no me gusta estar contándole a todo el mundo dónde estoy y qué estoy haciendo. Muchas veces lo hago porque me obligo a hacerlo, porque ser artista a día de hoy no suelo sacar música y ya está. Pero para mí la música es como un update de mi vida y contarte cómo estoy y qué estoy haciendo y dónde estoy y qué me han pasado estos últimos meses que no he sacado música. A veces soy un poco pretencioso con mi música porque la gente, muchos de mis coetáneos ven la música como un hustle y que me parece perfecto y ojalá yo también tuviera esa mentalidad de, venga, el tema cada mes y medio. Vamos a crecer las estadísticas y los intermensuales, vamos a darle a la gente de comer y qué. Al final es cultura de entretenimiento y a mí me encantaría poder ser así, pero yo hago música por hábito, pero cuando salen las mejores canciones, las que yo digo, vale, esta está para sacar, son las canciones en las que cuento algo. Cuando saco música, me gusta sacar música porque hay un motivo detrás. Este rollo de, hey, el viernes sale un tema, escúchenlo, bla, 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 hagan pre-safe. No me mola tanto, me mola más en plan de, oye, escúchame una cosa, me pasó tal movida, a raíz de esto hice esta canción, me gustaría que la escucharan, sale el jueves, estén satentos. Contar un poco de dónde viene ese track, a ver, si me hago un tema de fiesta, rapeando de que soy el puto y que soy el mejor y tal, pues no hay más. Señores, me cogí una borrachera en el estudio e hicimos esto para las risas, pero como esta de ahora, en plan, la escribí, me sentía el puto porque, por lo que fuera, porque me acababa de cobrar, yo qué sé. Hay otras en las que me siento de otra manera y estoy más meloso, lo que sea. Es como una fotografía del momento en el que me siento cuando hago esa canción. ¿Por qué lo del signo del zodíaco y tal y cual? Pues cáncer, capricornio, virgo, es mi sol, mi ascendente, mi luna y es la carta astral de mi nacimiento. El sol es cómo eres, es la vida real, por así decirlo, el capricornio, cómo te muestras a los demás, la luna, cómo eres en tus relaciones interpersonales. Entonces me encajaba muy bien tener como esas tres cosas tan marcadas, tan distintas, con la balada, con el tema tal, con el tema de bar. Al ser mi cumpleaños, como que para mí todo tenía mucho sentido y, mira, todos estos meses me he sentido así, he reconectado con esta amiga, tengo estas expectativas para este verano y además siento que me ponte delante, yo aquí, ¿tú quién? Es un poco la idea. La chica que habla al inicio es Nur, una amiga, hace un montón de tiempo que no nos vemos, ella está viviendo ahora en Nuag Shot. Me mandó ese audio riéndose de mí y como que me inspiró la barra de lo de mi plug, de Fluida Andaría, y digo, bueno, pues no sé, es un título distinto, creo que puede llamarte la atención, dices, ¿eh, este tema? Me voy a dar play. Si la vibra es débil, hermano, el gut feeling, la primera sensación, es la acertada. Si no conectas bien, no te fíes, yerbón, apesta a queso de este hediondo. Es un palomón y lo llaman tigre, es una prisión y lo llaman cie. Es un eufemismo, es una cárcel. Lo que pasa es que no les puedes meter en la cárcel por temas legales, pero es una puta cárcel. Es el centro de internamiento de extranjeros, es donde meten a los inmigrantes. Se disfraza como que es ayuda humanitaria para que no estén en situación de calle y tal y cual, pero es simplemente para no darles el visado, para no darles el asilo y que estén en un sitio donde no molesten y donde no se les vea. Para mis bailarinas y dealers, para el que tiene puntos como las IE, me llamo Carlos, pero tengo un guille tan heavy que deberían llamarme guille. Me llamo Carlos, pero tengo un guille tan heavy. Estoy tan guillado que deberían llamarme guille. Estas cosas, luego cuando las digo en voz alta. Parando por fuera del SPAR, las cenas parecen if stars. Me quité de beber, pero no de follar, las manos siempre van al pan. Parando por fuera del SPAR, el SPAR pues es un centro usado como un supermarket. En realidad estás en la puerta con tu cervecita, porque tiene nevera, tiene la cervecita fresquita. Las cenas parecen if stars. El if star es cuando rompen el ayuno, pues en Ramadán. Y pues claro, cenas con tu familia, tienes un montón de comida, un banquete de puta madre. O sea, rompes el ayuno antes con, no sé, a lo mejor, ya depende de cada uno, pero algunos dátiles, tal cual. Rezas y ya luego cenas con tu familia. Y son unos banquetes de puta madre, todas las cenas parecen if stars. Me quité de beber, flax, ahora solo cerveza y vino. Y muy de vez en cuando. Me quité de beber, pero no de follar, las manos siempre van al pan. Mita, hombre, mitad maravilla. Mi plug es fluida andarilla en dinero y hachís. Se ríe de mí, porque en Hassanía solo sé decir en Mualik. Mitad hombre, mitad maravilla. Half man, half amazing. Mi plug, o sea, mi contacto, es fluida andarilla, que es el árabe de Marruecos. En dinero, es fluida en dinero, money talks y en hachís. Se ríe de mí, porque en Hassanía, que es el árabe que se habla en Mauritania, en el Sahara, bueno, un montón de sitios. Solo sé decir en Mualik. Es una expresión, lo pronuncio fatal, pero es una expresión que significa algo así como muero por ti. Es como una declaración de amor. Larga vida mi click. Larga vida pa' mí. Tengo más códigos que el CNI. Todos los días San Valentín. Larga vida para mí. Conocido el rey. Larga vida mi click. Tengo más códigos que el CNI. El CNI es el Centro Nacional de Inteligencia. Es como, no sé, como la CIA o el MI6. Mensajes cifrados, no sé, mierda de espía. Es simplemente un juego de palabras muy simple. Estoy en el PRI con Katy y con Fiyu. Me entró el Antojo, otro anillo. Si entro en política y llego al Cabildo, me van a hacer la de Cubillo. Estoy en el PRI. El PRI es un barrio de Tacoronte, Tenerife. Tengo muchos buenos amigos allí. Dos de ellos son Cataiza y Fiyu. Desde aquí les mando un beso fuerte. Y nada, estoy en el PRI con ellos dos. Me entra el Antojo, otro anillo. De comprarme otro anillo. Si entro en política y llego al Cabildo, me van a hacer la de Cubillo. Cubillo era un abogado. Falleció hace poco realmente. Si no me equivoco, hablo de memoria, en 2012 o así. Y el gobierno español le intentó asesinar. Cubillo defendía mucho la autodeterminación del pueblo canario, su independencia. Eso no le hacía ni puta gracia al establishment. Lo intentaron asesinar. Lo intentaron apuñalar. Bueno, lo intentaron apuñalar, no, lo apuñalaron. Lo que pasa es que no murió. Y hasta que falleció, el gobierno español le daba una paga. Es el único, la única víctima de un atentado reconocido por el Estado español en plan de decir, sí, fuimos nosotros. Nos lo intentamos cargar. Heavy, ¿eh? Heavy shit. No sabía ser como... Sí, sí. Entonces sí que me convierto en un mártir. Voy a ser Mohamed Salah en el anfil. Siempre vaqueado. Sharo para el malcri. Mis discos clásicos, como los cangris. Si me pasa lo de cubillo, entonces sí que me convierto en un mártir. Voy a ser Mohamed Salah en el anfil. O sea, en el anfil como el héroe, como el puto Mohamed Salah, el pichichi. Siempre vaqueado. Sharo para el malcriado. Un guayonge. Besito, hermano. Mis discos clásicos, como el disco de los cangris. Facts. Facts. O sea, no sé hasta qué punto es una quiada o no, pero sí que siento que Maracucho, bueno, muere chiquito, ha dejado un legado de alguna manera u otra. Y que es innegable. En marzo de 2023 van a ser cinco años. Para mí es un long run. Para mí hace tiempo ya que salió. A día de hoy cambiaría cosas del tracklist o de la ejecución de ciertas movidas, pero es un muy buen álbum. Y no lo puedes negar, cabrón. Siento ya que es un poco historia del urbano, al menos en España. A lo mejor lo demás que he sacado... Sí, podemos discutir si sí o si no. Pero Maracucho, bueno. Come on. Estoy en casa con el combo. Te ibas llamando al interfono. Hermano, tengo oído perfecto. Cojo a tu madre y la pongo a tono. Tengo oído perfecto. La gente con oído perfecto puede diferenciar exactamente qué nota está escuchando. No, no tengo oído perfecto. De hecho, estoy medio sordo. Pero sí cogí a tu madre y la puse a tono. 922 es así. No lloré cuando nací. Tengo sensibilidad dental de todo el hielo que puse en los grills. Esto es un tema para el jeep, para club, para lotes, para el gym. Soy el rey y voy a morir de gota. El drip, el dripeo, el swag. Siempre van saliendo diferentes nombres para lo mismo, para estar fresco. Los reyes se morían de una enfermedad que es la gota, que te duelen las extremidades y de comer mucha carne roja y marisco y no sé qué. En inglés no se llama drip la enfermedad, se llama de otra manera. Lo que pasa es que drip es la traducción literal de gota, misogracia. Y listo. Si estás de bobo, nos vamos pa'l rofe, aunque se me ensucien de sangre las loafers. Dentro de la caja fuerte está mi cofre, aunque sigo con el corcita de coche. Vale, hay una expresión. Esta frase sí que es un poco enrevesada, que es imposible de pillar. Hay una expresión, no sé si en Canarias, incluso no sé si en Tenerife, pero es una expresión que he escuchado mil millones de veces creciendo, que es irse pa'l piche. Lo negro de la carretera, el asfalto, se le llama piche en Canarias. Entonces, irnos pa'l piche es como una expresión de, no, vamos a pelear, en plan de, ah, ¿estás de bobo? Sí, vamos pa'l piche. Para que me rimara con el patrón que tenía, en vez de irnos pa'l piche puse, nos vamos pa'l rofe. El rofe es la grava, estas piedras pequeñas que a veces se ponen en los parques, el lanzarote se le llama rofe. En plan, si estás de bobo, nos vamos al rofe, nos peleamos, aunque se me ensucien de sangre las loafers, las zapatillas. Dentro de la caja fuerte está mi cofre, dentro de la caja fuerte tengo el oro, aunque sigo con el Corsita de coche. En plan, sigo con el Opel Corsa, el mismo, ¿qué nombre? Maracucho bueno. Me lo gasto toda la música, hermano, me lo gasto todos los proyectos, hago un caprichito si me doy. El Range Rover Sport, voy a por ti, no te vas a escapar, este año de este año no pasa. Como prometido por las sagradas escrituras, tu culo me cayó del cielo, no hay duda. Hacienda siempre me vigila con lupa, y tu novia también, pero delante tuya. Yo pago toda Hacienda, hermano. Yo le digo al gestor, no, 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 que salga a pagar. O sea, que salga a pagar, bro, porque prefiero quitarme de líos. No, pero es que si haces una donación, no, 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 paga, paga, paga. En plan, tú paga todo lo que haya que pagar. Si hay que contribuir, se contribuye, pero yo no quiero investigaciones de ningún tipo, ni que me estén mirando facturas de hace cinco años, hermano, porque es que no tengo ni tiempo para ordenar las putas carpetas de los cojones. Como no tienes vergüenza, sientes la presión como polen en prensa. De agua se hace las trenzas, y tanto piquete es ofensa. Me muevo el culo y me saca la lengua. Por el día es la niña buena, y por la noche me escucha y conecta. Su madre nunca la conoció de verdad. Oh, manito de Scruci. I'm back on my bullshit. Cadenas y Puffy. One Piece como Luffy. Manito de Scruci. I'm back on my bullshit. En plan, estoy de vuelta a las andadas. La verdad que cuando escribí esa canción estaba muy de vuelta a las andadas. En plan, fue como, cuarentena para mí fue como una etapa de volverme un poco loco. Luego estuve más tranquilo. Luego hice un amago de volverme loco. Fue cuando, esta canción la escribí de dos sesiones. Fueron dos sesiones muy locas, y ya luego me volví a relajar. Cadenas y Puffy. Cadenas y Puffy. El Puffy es un gorro trenzado, se usan en diferentes partes de África. Y One Piece como Luffy. Una pieza como Luffy, tipo, una pieza en la cadena, un colgante, un medallón. Una pieza como Luffy. Y además, el One Piece, bueno, no he visto One Piece porque es imposible ver One Piece. Como un tesoro, ¿no? Algo así. Es como el objetivo de la serie, buscar el tesoro One Piece. Sí, que llevan 30 años buscando el One Piece. Luego, cuando salió el tema, me lo dijo un colega. El rollo. Ah, ¿dices que One Piece como Luffy? Como que yo soy un tesoro o algo así. No, no, no están regresados. Es más literal. Una pieza en la cadena como Luffy. Todos los raperos están asintiendo. La madre de antes sigue en silencio. No sé si luzco como que necesito un guardaespaldas o una botella Fidencia. No sé si luzco como que necesito un guardaespaldas. No sé si luzco como alguien exitoso que las cosas le están saliendo bien, como que cumple sus objetivos, como que está focus, como que realmente necesita ir con alguien por la calle o algo así. Como si fuera el puto J Balvin Laos, tío. O si realmente luzco como un matado hecho polvo, ojeras, siempre de fiesta, tal, no sé qué. Dale una botella de un euro de mercadona, de vino y con eso es suficiente. Yo sabes cómo la entendí. Yo entendí que si estoy en ese punto donde me sale más la cuenta pillarme un segurata o beberme una copa y que me atosiguen lo que quieran y yo los ignoro. Oh, qué buena también. Yo la entendí así, en el vídeo. Qué buena. El rap, al ser el rap, el hipo, la música urbana, al ser un poco el género de moda ahora, a veces te invitan a eventos que son una puta mierda. A mí el star system, patrio, es como que me da rechazo, pero al mismo tiempo coqueteo, me hace mucha gracia en plan de ver a todo el mundo en los eventos mirándose así, de arriba a abajo, en plan de quién eres, de qué vamos a hablar, tal, no sé qué. Yo soy el que está en la barra diciendo, ah, que hay cerveza gratis. Un poco como Post Malone, que a veces parece que es un homeless. No sé si luzco como que, en plan, me tienen en cuenta porque la música es buena, como todos los movimientos son sólidos, no me rompo, no me doblo, estoy aquí, ahora una gira de puta madre, la mixtape de puta madre, el álbum de puta madre, no sé qué, no sé si, es como que doy esa imagen, esa impresión, no sé cómo la gente, si me perciben así o me perciben como, este tío le sube la polla a todo, una botella vino de un euro y voy a tomar por culo, ¿sabes? Hola, soy Cruz Cafuné y estás viendo Cypher. Yo nunca sé qué tema va a funcionar. O sea, cuando sale un álbum, el servicio de distribución te pide que elijas un focus track, en plan de, oye, ¿cuál va a ser el single? ¿Cuál quieres que te metamos en listas? ¿Cuál quieres que apoyemos y tal? Siempre me equivoco, siempre les digo, este, este, este yo creo que va a ser el que va a funcionar, nada, funciona otro. No sé, no entiendo, al final el público es el que elige y ellos tienen razón, si a ellos les gusta ese será por algo. En Moonlight el focus track fue Miss la 10K y el que se pegó fue Minas Amani en bajo perfil. ¿Cómo? ¿Por qué? En plan, ¿por qué una balada lenta con batería a partir del minuto 30 funciona? Ni pute de... Yo soy Carlos, a.k.a. Sibi, a.k.a. Cruzi, a.k.a. Pago Yo, a.k.a. Rankeado Bridge Barna, a.k.a. Groovy Cajari. Es que sí te voy a reírte. Me fío, me fío. Vale, vale. No, no, es buena, no lo esperaba tanta contribución de a.k.a. es la verdad. Yo, es Carlos, a.k.a. Cruzi, Cruzcazuné, a.k.a. Sibi, a.k.a. Groovy Carajito, a.k.a. Niño Bravo, a.k.a. Pago Yo, a.k.a. Rankeado Bridge Barna, a.k.a. A.I. Jordan, a.k.a. Sandro Butigeli, a.k.a. C. Stamps for Chácara. De las ocho para las ocho, niño. Cuida de ratas y espías De lo que te dicen, ok Te cuento la verdad Y luego tenien, te mato la vida Por la muralía Te amo, no puedo dejar Esa yo ya vacía Ni puedo... ...os la verdad Que se mató por el cielo Si la cuerda Se mató por el cielo Se mató por el cielo Y luego hay地